Ayer la vi Juan Magán, Madrid Con una amiga en la calle de Madrid El Cata, La República ¿Cómo? Mister todo el mundo Y esto para todas las locas que vemos Every single time that I see her I see her hanging out with her girls This girl she can dance up with fever Every night it's like the end of the world Juan, me de mano Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Demina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Demina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ya tú sabes que la música y el movimiento de nosotros Vive por todo el mundo Millonario no, billonario sí Ok no ahora pero damos un segundo De Madrid a Miami y al patio Juan y el Cata el Gacho No te preocupes que todo lo que es Cooper El Cuvici y el Ferry Hooky en Good Looky Mami obviate de lao y juega con la paletica Mira que tú eres finita Tú sabes lo que dicen la finita now Que las más finitas son las más putitas O deja la muela chiquita Ajá sí, que ayer te vi por ahí Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Demina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Demina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Pa'alo ahí Rindin, me tiré pa' Madrid Vamos vaqueados, vamos a hacerlo ahí Bajando champaña para celebrar Mujeres pa' ti Mujeres pa' mí Cuando de repente Que veo en la pista Bailando mi mambo Tu linda sonrisa Aprieta DJ, sube la bocina Pa' que ella lo baile conmigo en la pista Bailando tú y yo Vamos a recordar Momentos bacanos Que nunca vamos a olvidar Momentos bacanos Que nunca vamos a olvidar Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Demina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Demina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí ¿En todo lo que no vengo a mi? Every single time that I see her El Gata I see her hanging out with her girls DJ Bura Nosotros somos los productores que si sabemos de esta vaina